Robert Fernández no puede ser candidato a la gobernación de Santander, asegura la Procuraduría. La Procuradora Margarita Cabello Blanco se refirió a las decisiones en contra del dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Al excandidato presidencial Robert Fernández lo persigue en las irregularidades de su último cargo público como alcalde de Bucaramanga. Ahora que aspira a ser el gobernador de Santander, pesan en su contra tres sanciones disciplinarias de la Procuraduría que lo tendrían inhabilitado para aspirar y el confirmarse para ejercer un futuro cargo público. El 9 de agosto la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción por cuatro meses en contra de Rodolfo Hernández por haber insultado a un vendedor ciudadano cuando era alcalde. Con esta decisión se le impuso una multa de 62 millones de pesos debido a que no podía ser suspendido del cargo al no estar en ejercicio, además de una inhabilidad especial. La Procuradora Margarita Cabello explicó al diario El Tiempo que aunque la suspensión del cargo no se podía aplicar en el caso de Hernández y fue conmutada con la multa, la inhabilidad sigue vigente, lo que deja a la persona sancionada inhabilitada para ejercer un cargo público. La inhabilidad se opera y su cumplimiento debe ser inmediato, entendiendo por inhabilidad la imposibilidad de ejercer cargo público. En consecuencia, si un servidor público de elección popular fue sancionado bajo esa modalidad y ya no ejerce el cargo, debe pagar la multa y además cumplir el término de la inhabilidad, señaló la jefe del Ministerio Público. Cabello explicó que la decisión disciplinaria no debe pasar por el control de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, debido a que la reciente decisión de la Corte Constitucional señaló que esa instancia aplica únicamente cuando se sanciona a funcionarios electos popularmente en ejercicio del cargo, es decir, aquellos a los que la sanción les puede afectar sus derechos políticos. Hernández, a cambio, no se encuentra en ejercicio de ningún cargo de elección y solo aspirando a hacerlo. Aunque su defensa asegura que no hay ninguna inhabilidad vigente y cuando escribe a su candidatura todavía no se había confirmado la sanción, la ley se establece requisitos para la aspiración. El artículo 30 de la ley 617 de 2000 que establece las inhabilidades de los gobernantes, determina que no podrá ser inscrito como candidato quien, entre dos las cosas, se encuentra en interdicción para el ejercicio de funciones públicas, como no sería en este caso la inhabilidad por cuatro meses que le ordenó la Procuraduría Hernández. Aun si pudiera presentarse en la sanción del líder de la Liga de Gobernantes, se terminaría antes de la posesión de los funcionarios electos el 29 de octubre en las elecciones regionales. De ser elegido Hernández, igualmente los problemas disciplinarios podrían seguirle la pista. Según explicó la Procuradora General, al tiempo, Hernández ha sido sancionado tres veces en los últimos cinco años. Si la persona ha sido sancionada en los últimos cinco años, en mínimo tres ocasiones, se hace acreedor a una inhabilidad sobreviniente de tres años. Si la última sanción impuesta es inferior a ese término, precisó cabello blanco. El 31 de mayo de 2023, la Procuraduría sancionó con destitución la inhabilidad general por 14 años a Hernández por interés indebido en la celebración de contratos en medio del caso Vitalogy. Para el Ministerio Público, el alcalde sostuvo reuniones con miembros de la empresa que ganó un millonario contrato y presionó al director jurídico de la empresa de aseo de Bucaramanga para adjudicar el contrato a la misma. Sin embargo, esa decisión fue apelada por la defensa de Hernández y se está a la espera de que se decida en segunda instancia en la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores de elección popular. De ese fallo depende que Hernández pueda ocupar un cargo público en el futuro.